Buenas tardes Puerto Rico, son las 5 y 55 y arrancó dando candela por Telemundo y mire quien nos acompaña en la tarde de hoy, mírelo aquí, Milton Rodríguez. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Gracias Milton, y usted sabe por qué Milton Rodríguez está en el día de hoy con nosotros, muchas son las razones. Hoy es el día en el que Ana Cacho se enfrenta a los abogados de defensa para el contra interrogatorio, hay mucha expectativa con todo lo que ocurrió durante el día de hoy y lo que allí pasó, Fernan lo vamos a presentar hoy aquí, lo vamos a discutir, así que usted... Y especialmente cuando Milton fue mencionado directamente en ese contra interrogatorio, para eso lo tenemos aquí, Milton, para que reaccione más adelante usted pendiente dando candela. Así que Milton tiene muchas preguntas que contestar y muchas cosas que me imagino usted querrá decir. Estamos aquí para todos. Seguro en la línea de preguntas de las drogas que alegadamente utilizó o no utilizó Ana Cacho y el abogado del banco, licenciado Buxo, continuó el contra interrogatorio y citamos, a usted le ocuparon dos pipas, las usaba para fumar marihuana, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan seguido fumaba? ¿De vez en cuando? ¿Fumaba crack? No. ¿Las guardaba en mi mesita de noche? Digo, ella continuó diciendo. Ah, exacto. Esta es una de las partes que mucha gente se ha sorprendido, la admisión, el consumo de marihuana, entre otras cosas, pero dice que, y voy a repasar algo, Fernan, porque no quiero que se quede nada de eso. Pero, prácticamente ya lo dijimos, pero sí, dice aquí que si William estuvo en su casa hasta la, eso lo vamos a ver más adelante. Es que estamos yendo a diferentes preguntas, escenarios de lo que allí pasó. Pero vamos a la parte de Milton, que está con nosotros, y usted dirá, déjenme escuchar a Milton. Él está tranquilo porque él tiene mucho que decir. Pero vamos allá, Fernan. Dice Saddam Buxo, dice, ¿recuerda haberle entregado a don Milton, su investigador, un cuchillo verde que encontró en su casa? Era un cuchillo que se le quedó a Ciencias Forenses. Asegura que también le entregó las cervezas que estaban en el counter de la cocina a Ana. Cuando le hacen esta pregunta, también añade que también entregó las cervezas. ¿Usted tuvo evidencia de ese día? Objeción, grita a Fiscalía, y ahí la juez saca a Ana Cacho de la sala, y ahí la defensa y la Fiscalía siguen frente al juez hablando. Usted sabe que cuando esto ocurre es que no se ponen de acuerdo, hay discusión, hay un reclamo de parte y parte, hasta que llega a un acuerdo entre el juez, Fiscalía y el abogado. Y ahí traen de regreso a Ana a la sala, y continúa el contrainterrogatorio. Moxo le pregunta a Ana Cacho, ¿le entregó varias cosas a Milton, entre ellas cuchillos y las cervezas? Sí. Más adelante, Ana Cacho agregó que no llamó a la policía ni a Forenses para entregar esa evidencia. Esos son detalles sumamente importantes, y tengo a Milton que está loco por hablar, Milton. Vamos a ir con usted, usted recuerde bien estas declaraciones, porque con usted es que vamos a hablar de ellas. Pero vamos a continuar en el contrainterrogatorio, bueno, porque no quiero que la gente pierda el hilo de los hechos. Vamos a hablar de las heridas de Lorenzo, cuando el licenciado le pregunta. El abogado de El Manco le pregunta a Ana Cacho, ¿usted no notó heridas cuando se acercó a ver a Lorenzo? No. Pero al FBI, ¿le dijo que vio sangre y le dio herida encima de la nariz? No recuerdo. Y entonces, una persona que está muerta, ¿no respira? Objeción, grita Fiscalía. El juez, mire esto, qué detalle importante. El juez viró los ojos hacia arriba, queriendo decir que, cuando usted mira los ojos para arriba y hace así, ¿qué será? ¿Por qué el juez reaccionaría así? Me interesa saberlo. Ajá. Voxo continuó y le pregunta, ¿su hija no le dijo vía el manco en el lugar? No. Cuando encuentra a Lorenzo, ¿fue a qué hora? A las 5 de la mañana. Usted dice que cuando lo llevó, él se dio un golpe con una puerta. Sí, un golpecito. Usted dijo en el CDT que el niño se cayó a pesar de que usted no vio ni escuchó nada. Correcto. Es cierto que usted le dijo al FBI que ese día usted pensó, ¿qué monstruo le hizo esto a mi hijo? Pude haberlo dicho. Y usted dijo eso a pesar de que usted no sabía que había sido un asesinato. Usted se enteró un día después. Pude haberlo dicho. Ese día, el cacho no verificó si faltaban las joyas o algo en la casa, tratándose de un posible robo, etc. Ella pues lo admitió. A lo cual, Voxo continúa. ¿Así eso mismo se lo dijo al FBI y a la fiscal Domínguez? Sí. ¿Y les dijo que la hamaca no estaba allí? Yo nunca vi la hamaca allí. Pero en este exhibir se ve la hamaca y debajo una bolsa. Cuidado, licenciado, dice la juez. El juez, debo decir. Cuidado, licenciado. Esa foto es del 10 de marzo. Sus preguntas son del día 9. En la foto del 9 aparece la hamaca. Pues yo no la vi. No fui al patio, contesta Anacacho. Hay entonces que mencionan a otro de los que en su momento fue también sospechoso, que es Naldi Colón. Correcto. Pero esos detalles de la hamaca, de la bolsa que aparece debajo de la hamaca, son sumamente importantes. Anota el dato que también le voy a preguntar a Milton. Uy, ya, vamos aquí. Milton está agarrado. Estamos contigo ya, Milton. Vamos a ver con Naldi. ¿Qué pasó? Licenciado, le preguntan a Cacho. ¿Usted conocía a Arnaldo? ¿Tenía relación de amistad? ¿Él entraba al cuarto de Lorenzo? No. ¿Cuándo fue la última vez que Naldi visitó su casa? En enero. ¿Él entraba a su casa, Naldi? Una vez, luego de la remodelación. Naldi, pero no, ¿tú en su casa? Nunca. ¿El día 10 de marzo estuvo en la casa? Sí. Entiéndase que el día 10 de marzo fue el otro día del fatídico asesinato del niño Lorenzo. Pero ahora sí, vamos a hacer una tregua. Nos queda todavía, escuchen bien, el contrainterrogatorio de William Marrero, que es el agente federal, y eso lo vamos a escuchar más adelante. Pero vamos con Milton Rodríguez. Milton, cuando usted escucha estas declaraciones de Ana Cacho en este contrainterrogatorio, ¿qué es lo primero que pasa por su mente? Y hábleme con el corazón. Pero fíjese, tengo que explicarle que de las primeras cosas que pasan por mi mente es que no sé si en realidad ella es un testigo de fiscalía o un testigo de la defensa. Porque todas las declaraciones que está diciendo la señora Ana Cacho hoy bajo juramento, lo que son es una evidencia exculpatoria en contra de la teoría que tiene el Estado contra el señor Rivera Seijo. No solo porque primero está diciendo que no recuerda las evidencias que dio, lo que tiene es que buscar el libro, en el libro lo dice, y en realidad no las entregaste. Me dijiste que ese cuchillo apareció y que tú jamás lo habías visto. Cuando era un regalo que le había hecho tu papá a Metalik, estaba tratado ya para huellas y cuando se lo llevé, le di a la policía para entregárselo, la policía me dijo, pues si eso estaba en el segundo piso, si a veces estaba en el cuarto de ella, como que nunca lo dio. Que se le quedó a Forense. Que se le quedó a Forense, pero a mí me dijo que nunca lo había visto. O sea, empieza la incongruencia en lo que ella está, en el testimonio que está. Y también le entregó la cerveza, ¿verdad? Que ella dice que se tomó con William. Pero tampoco me las entregó ella. Esas cervezas me las envió la mamá de ella con un familiar abogado. Y él me vio en Caguas, en un restaurante de comida rápida, y me dijo, Milton, te vengo a entregar esto para que las levantes de huellas, porque Doña Ebet quiere que tú le tomes huellas a la cerveza. Y yo digo, pero ¿cuál es el propósito? Si estas cervezas llevan meses allí, las pudo haber tocado todo el mundo. Y él me dice, no sé, tú, yo cumplo con dártela. Y yo las tomé y las trabajé. Milton, vamos a la importancia del cuchillo. El cuchillo. ¿Por qué es importante ese cuchillo? Mira, el cuchillo, si el niño murió con unas heridas cortantes, todo objeto que pueda causar ese tipo de heridas es sumamente importante. Lo que sucede es que cuando yo me voy a retirar de la residencia, que ella entra al baño y me dice, este cuchillo es de ustedes. Es porque yo no entré al baño. ¿Al baño de? Al baño del primer nivel. Ok. Y yo pues entonces me asomo y cuando lo veo, es un tipo martillo y que por el otro extremo, por un extremo tiene el martillo y por el otro extremo tiene una navaja. Entonces, yo me pongo los guantes nuevamente, voy y la observo y me di cuenta de que está tratada para huella porque se nota el polvo grafito que se utiliza para desarrollar la huella. Y yo le digo, pues es que esto ya fue tratado para huella. Y le tomo fotos y lo levanto y ella me dice, pues mira, yo nunca lo había visto. Y como yo no he entrado a la residencia desde que pasó lo del niño Lorenzo, pues nunca lo había visto. Luego, pues ustedes conocen que sigue y ha ido en varias ocasiones, incluso la policía me lo dijo a mí, y me lo sigue y ha ido en varias ocasiones incluso con nosotros a la residencia. O sea, que no sé en realidad cuál era la pertinencia de que ellos quieren que yo me llevara el cuchillo, pero anyway, yo me lo llevé. Y hay una querella y Fiscalía tiene conocimiento donde a mí me abrieron mi vehículo y me robaron no solamente el cuchillo, me robaron las botellas de cerveza y los equipos míos de investigar, de tomar huella. Ahora, ¿qué adicto pudo hacer algo con unas botellas vacías, un cuchillo y unos polvos grafitos? ¿O qué persona tiene interés en que eso se desapareciera de mi carro? Esa sería entonces otra pregunta. Ay, Virgen. Se me paran los pelos. Ay, Virgen santo. Milton, hay mucho más que preguntar. Déjeme coger aire, pero en lo que yo cojo aire, vamos entonces a escuchar cómo fue ese contrainterrogatorio de William Marrén. Que de hecho, William no llegaba al tribunal y estaban ahí los periodistas tuiteando ahí la red, o sea, como que mira, aquí esperando a William hasta que llegó y va y de hoy no duró ni 40 minutos. Su contrainterrogatorio. Eso hace. Vamos a hacerlo, vamos a verlo, Fernan. Las cosas que ocurrieron esa noche con William Marrero y Ana. Dice que el 8 de marzo le texteó a Ana para verse ese día. Más tarde acordaron verse en casa de ella. ¿Ok? Ella lo contactó cerca de las 10 y 30 de la noche vía texto para que vaya a su casa. Dice esa noche, la noche que asesinan a Lorenzo. Dice, él sale hacia allá como a las 11 de la noche y se identifica ante el guardia como William Rivera. No como William Marrero, como él se llama. Nombre que usaba para ir a casa de su mamá. Ella le abrió el portón de la parte del frente de la casa. Fuimos a la cocina. Le dejé unas pastillas para rebajar y ella le ofreció cerveza. Estuvimos hablando 20 minutos y nos fuimos a su cuarto. Esto fue lo que declaró William Marrero y que había estado en la casa antes. Al menos en 3 o 4 ocasiones para estar juntos. Vamos a lo que se fueron preguntando, Fernan. ¿Qué contesta William Marrero? Dice, también fui en enero para una fiesta de niños y ahí conocí a sus hijas. El fiscal le dice, ¿Era Ana Cacho una buena madre? La defensa grita, objeción. El juez dice, al lugar. Era importante para el juez escuchar si Ana era buena madre. El fiscal dice, ¿Y qué hicieron en la habitación? William contesta, estuvimos juntos. La fiscal pregunta, ¿Vio a los hijos de Ana esa noche? No. La fiscal pregunta, ¿A qué hora se fue? A la 1 y 30 de la mañana. Luego, recibió un texto de Ana Cacho que le decía que no podía, escuche esto, que no podía volver a tener sexo porque ella estaba comenzando una relación. ¿Y esa relación? Con Gennaro Camacho. Era alegadamente, como bien ella ha dicho, que estaba convirtiéndose en una relación más seria y formar con Gennaro. De hecho, vamos entonces a la mañana siguiente a la de a la muerte, ¿verdad? La trágica del niño Lorenzo. A las 8 de la mañana recibió la llamada de Naldi. Le indicó que el hijo de Ana Cacho había tenido un accidente. Marrero conoce a Naldi desde la infancia y eso ya lo había planteado. Marrero tomó su vehículo y llegó al CDT de Dorado. Estaba lleno, según dijo William. Estaba lleno. Ella estaba con la misma ropa de la noche anterior. Estaba ensangrentada. Le pregunté, ¿Qué pasó? Ella me dijo que el nene había tenido un accidente. Me enteré por los presentes que había fallecido. Después que abracé a Ana, me quedé allí con la gente. Ana pidió que la llevaran a la casa. Le dijeron que no porque fiscales estaban allí. Estuvo como dos horas en el CDT hasta que Fiscalía entregó la casa. Él fue a la casa para apoyar a la familia. Él entra y ve sangre en la casa, en la puerta. Fue al cuarto del nene, vio el colchón. No le hacía sentido que el nene se hubiese caído. Luego se fue de la casa. Ana se comunicaba con él. Le texteó a los días cuando sale la noticia que fue asesinato. Él le notifica a los jefes. Notifica a sus supervisores que había estado allí en la madrugada que ocurren los hechos. Dice Marrero que fue el mismo día 9 que lo notificó a sus superiores. Milton, William Marrero, Naldi, Genaro, ¿conoció a usted en el proceso? En esos días que usted estuvo bajo investigación y ellos regresaron a esa propiedad. ¿Quién era William Marrero en todo esto? Yo no tuve la oportunidad de conocerlo directamente. Sí vi en dos ocasiones a Genaro. Yo fui a entrevistarme con familiares de Ana y cuando llegué, ella estaba, si mal no recuerdo, él estaba también. Ella estaba tomándose una cervecita, dando una bailadita de reggaetón contra jebaño. Estamos hablando de los 22 días del asesinato del niño. Y los familiares me dijeron que estaban tratando de hacer de que ella se entretuviese un poco. ¿Ese día estaba con Genaro? Ese día entiendo que estaba con Genaro. Y sí, el día que yo fui a entregarle el informe final de mi trabajo a doña Ivete a la casa, Genaro se encontraba ese día en la casa. Lucían como si fueran parejas. Bueno, Genaro estaba en el área de la cocina haciendo unos menesteres de cocina. Y nosotros estábamos reunidos en el comedor. O sea que no compartió con nosotros. ¿William no lo volvió a ver en el proceso? No, a William yo nunca lo vi. ¿Nunca lo vio? ¿Nunca habló con él? ¿Nunca se entrevistó con él? No. Es que esa fue mi intención fue aportar. Pero si de entrada la señora Nakacho me dice que esa noche nunca hubo nadie allí. Que solamente un amigo que fue a llevarle unas pastillas, como contestó. Y me dijo que el amigo le preguntó si no había nada de beber, de tomar. Y pues ella dijo, mira, hay unas cervezas que llevan un tiempo si quiere. Sin embargo, estamos viendo en el directo de William Marrero, donde él dice que Ana le ofrece a él una cerveza. Y él entonces la acepta. Porque esto es una tras otra las incongruencias. Y lo que me preocupa, en lo que dice Marrero, es que se deja dos preguntas al aire. Primero, Marrero, cuando sale, Ana lo vuelve y lo llama. Y le envía un texto y dice, mira, no podemos tener relaciones porque estoy comenzando una relación seria. Y no era más fácil decirle antes, cuando llegó a la casa y esperar que terminara la intimidad entre ustedes para decirlo. Y otra, ¿de dónde sale la figura de Naldi Colón? Porque cuando William Marrero dice que Naldi lo llamó para decirle lo que había sucedido. Una persona que llevaba años que no veía, que la había encontrado por Facebook. ¿Por qué? ¿Por qué no hubiera esa conexión de momento entre Ana y William y Brinca a Naldi? Son dos preguntas que se quedan abiertas que a mí me gustaría que en algún momento... Sin embargo, Naldi no ha sido invitado a testificar. Eso queda pendiente. Pero ahora vamos a ver qué ocurrió durante el día de hoy. Pasaron muchas cosas en el tribunal, pero usted sabe que para eso está Leo Omar con un trabajo excelente. Vamos a ver qué pasó hoy. Logró su propósito de conseguir la información que necesitaba. Leana Castro. Bueno, todos hacemos un objetivo dentro del proceso. Estamos conformes con el trabajo, siempre, claro. Usted no tuvo la oportunidad de examinar varios de los documentos. ¿Eso le ha dificultado el trabajo suyo en sala a interrogar a Ana? En cuanto a estos documentos no se examinaron y se trajeron las cosas. El hecho de que ella no las recuerde no quiere decir que las cosas no las analizamos, estaban en los documentos. Cuando se sienten los agentes del FBI, pues se traerá información de nuevo. ¿Cuántas declaraciones juradas de Ana ante el FBI? ¿Y usted tiene tres? Tengo tres. Si hay más, no sé. ¿Y cuántas confesiones del manco le entregaron a usted la fiscalía? Me entregaron varias también. ¿Y se contradicen unas con las otras? Como estamos dentro del proceso, por diferencia del juez y el proceso, no quiero hacer ese tipo de comentarios. Como ustedes ven, el juez está al tanto de lo que está ocurriendo mediáticamente. La fiscal dice que usted fue machista al trálogo de la vida privada. Realmente, eso es una cuestión que está envuelta en los hechos del caso. No soy yo quien quiero traer la vida privada de ella. La realidad es que se me hicieron unas manifestaciones que pensaba sobre índole sexual dentro del caso. O sea, independientemente ella sea una mujer o sea un varón, yo iba a hacer ese tipo de preguntas. ¿Usted se propone traerle acá a Naldi como testigo? Porque no la he visto en ningún momento de este proceso. La hija mayor sí está como testigo, sin embargo no vi la hija menor. La hija menor hasta ahora, de lo que a mí me han notificado, no es testigo. La que estaba en el cuarto no es testigo, es la mayor. Hace diferencia las preguntas que le hizo el abogado de El Manco a Ana Cacho, tratando de indagar sobre con cuántos hombres se había acostado, sobre si ella fumaba habitualmente marihuana. En un caso de asesinato como este, ¿qué diferencia hace? O en lo que buscaba era mirar la credibilidad. Mira, en la investigación, esos aspectos no tienen ninguna importancia material con el caso de asesinato. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de preguntar nuevamente sobre esos temas. Pero este no es un caso de delitos sexuales. La vida íntima de Ana no es pertinente a los hechos de asesinato que se están ventilando aquí. Así que, y ella ha contestado todas las preguntas, a pesar de que nosotros hemos objetado algunas de ellas, porque nos parecen impertinentes. El juez ha permitido muchas preguntas que nosotros hemos objetado. Así que, no se puede decir que Ana no contestó. Ella ha sido muy, muy sincera con lo que allí pasó, a pesar de que ese dato, esos datos no son pertinentes al asesinato del niño. Nosotros anticipábamos que eso iba a pasar así. Sí, hemos visto él, hay estilos y hay estilos de abogados. Él es bastante rudo en algunas ocasiones, pero ese es su trabajo. Ella ha estado contestando, ha sido muy específica contestando, y ya nos tocará a nosotros en nuestros redirectos. Tiene que tener una buena testigo. Ella ha contestado todas las preguntas que se le han hecho. Esa persona que acabamos de ver es la fiscal, la fiscal, y dice que una de las cosas que más incomoda es que no es importante la vida íntima de Ana Cacho en el proceso. Pero, obviamente, en esta investigación ahora mismo, todo es malo. No se sabe por dónde puede salir la información que tanto la defensa o la fiscalía quiere para esclarecer el caso. Pero también ocurrieron otras cosas en el tribunal. Usted y yo, y Fernan, Milton, todos queremos verla. Vamos a ver qué fue la otra, las otras cosas que ocurrieron. Adelante. Buenos días. ¿Lista para decir toda la verdad? Buenos días. ¿Lista para decir que va a ser parte del trabajo que tendrá que hacer el Ministerio Público? ¿Qué le pareció la línea de preguntas? ¿Qué le pareció las preguntas de la defensa del manco inquiriendo sobre con cuántos hombres se había acostado su clienta, Ana Cacho, e insistiendo en lo de la marihuana? ¿Qué buscaba él? Probablemente nacida. Pues la verdad es que desconozco. Tengo que decir que cierta medida me sorprendió. Yo no sé cuál es la línea que lleva el compañero. Sin embargo, yo creo que la evaluación allí está. Si ella hubiese tenido relaciones con una, con 10 o 50 personas el día antes de los hechos, antes del evento, si eso hacía más o menos probable que el señor que está sentado y está imputado de delito en este momento, el señor Gustavo Río Graseo, asesinó o no a su hijo. ¿Qué le parece a esta hora esto? No, yo creo que yo he hecho mis manifestaciones públicas ya hasta la fecha y todo el mundo sabe cómo nosotros pensamos. ¿Pero qué le parece, si lo puede reproducir, qué le parece el proceso y el hecho de que sea esta persona libera a ese hijo del imputado? Hay muchas incongruencias durante todo este procedimiento y las vamos a ver aflorar día a día. Estamos aquí para ver los testimonios más importantes sometidos contra el interrogatorio de los abogados. Todos los protagonistas de esta historia vimos a Carlos Sánchez al final. Así que mire, esto apenas comenzó. Esto lleva tres días de vista, pero esto continúa. Yo quiero agradecerle, Milton, del que usted ha estado con nosotros. Queda mucho más por hablar y muchas cosas más que decir. Este es su casa dando candelas. Gracias, Milton. Estamos siempre en la orden. Gracias, Milton. Pero ahora mire.